Como dato adicional, si es una tercera persona la que hace el reclamo, entonces no lo hace a través de la plataforma, sino que debe enviar un correo y también esperar la respuesta de parte del Ministerio de Hacienda. Ahora vamos a hablar del acto heroico de un chofer de autobuses que no cumplió con el protocolo establecido para el tipo de situaciones en las que un pasajero presenta un quebranto de salud, que dice que debe parcar y llamar al 911. En el 911, él vio al pasajero en tal estado que decidió seguir manejando y dejarlo en la entrada de la clínica. Este es el momento en el que un autobús de desamparados llegó a dejar a uno de sus pasajeros hasta emergencias de la clínica marcial Fallas, luego de entrar en un estado de shock. Cuando avanzamos del multicentro al parque de desamparados, ni siquiera pude hacer la parada del parque de desamparados. Entonces vuelvo a ver a la muchacha y ya él estaba como si le hubieran bañado, tirado un balde de agua, un balde de agua empapado de suor, pero exagerado el suor que tenía. Entonces donde ya lo veo y ya entiendo con las manos así y toda la cohesión, es donde yo tomo la decisión de apagar el rótulo, avisar a mi supervisor en turno de que tenía una emergencia, que me salía de ruta y que iba para emergencias de la marcial Fallas. El hecho se presentó el sábado anterior. El chofer ahora se expone a una sanción, ya que el protocolo establece que debe detenerse, llamar al 911 y a su supervisor. Yo siento que eso se lo enseñan a uno desde casa, esos son los valores que le enseñan a uno y para mí es primero la vida de cualquier persona, sea quien sea. No sea necesario que sea un usuario o hasta un indigente, porque para mí la vida humana vale mucho, no somos quienes para decidir qué se hace o qué no se hace. Tal vez no actúe al 100%, como dice el protocolo, pero el protocolo no es ese, pero por humanitario, por persona, y eso fue lo que me dictó mi corazón en ese momento. En la empresa Autotransportes Desamparados confirmaron que al chofer no se le sancionará por haber pasado por encima del protocolo. La emergencia del momento lo llevó a tomar la decisión de irse con el autobús y todos los usuarios hasta la clínica. Esto es parte de lo que hacemos todos los días, son situaciones que a nosotros ya es cotidiano. Nosotros vamos aparte de choferes, hay que estar lidiando con el estrés de las demás personas, el estrés de nosotros, y ya termina uno aprendiendo a qué. Entonces no son muchas las cosas que lo sacan de esos cinco incentivos, ponerse tranquilo. ¿Cuántos años tiene siendo chofer usted de autobús? Aproximadamente son como 12, 13 años de ser chofer de autobús. El pasajero recibió la atención médica en la clínica Marcial Payas, donde fue estabilizado el propio sábado cuando se presentó la situación. Le informó Fernando Brenes, Noticias Telediario.